Sofí, te odio. No, Sofí. ¿Segura que estamos seguros? Sí. Agárrate fuerte y cabeza para atrás. Disfruta el viaje. Agárrate fuerte y cabeza para atrás. No, no, la cabeza para atrás, la cabeza para atrás. Ay, no. Ay, no, Sofí, me vas a armar. Pensé que era peor. Ay, la cabeza para atrás, Dios mío, Señor. Ay, no. Ay, no. Ay, no, Sofí. Ay, te odio. Ay, no. La cabeza para atrás, fuerte. Ay, no. Mátate. Ay, no. Ay, no. La piona para abajo, por favor. Ok. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. me tendo a lograr